¿Eres docente, estudiante de bachillerato o universitario? ¿Quieres fortalecer tus conocimientos matemáticos? Intégrate a la comunidad virtual de matemática de ClaveMAT. Somos una comunidad de libre acceso dedicada a compartir e intercambiar ideas, problemas y conceptos de matemática y educación matemática. El proyecto ClaveMAT busca que las y los docentes y estudiantes de matemática del bachillerato, en particular aquellas y aquellos que pertenecen a zonas rurales y urbanos marginales, accedan libre y gratuitamente al conocimiento matemático. Si eres docente, te ofrecemos gratuitamente cursos virtuales y semipresenciales en contenidos matemáticos del Bachillerato General Unificado. Y si eres estudiante, te ayudamos a resolver tus problemas de aprendizaje en matemática y te ofrecemos sin costo un curso de preparación de ingreso a la universidad, donde, siguiendo tu propio ritmo de aprendizaje, puedes ensayar tus habilidades y conocimientos en esta materia y resolver un simulador del examen nacional para la educación superior en su componente lógico-matemático. Este vínculo que hace la Politécnica Nacional con la sociedad y específicamente con los docentes de nivel medio es sumamente excelente, porque nos da a conocer la oportunidad para poder nosotros retroalimentar nuestros conocimientos, mejorar, perfeccionar el día a día en la docencia que nosotros impartimos. Es un servicio eficiente, por lo que nos ayuda a fortalecer nuestros conocimientos y así poder ingresar a la educación superior con más conocimientos. En nuestra comunidad, además, puedes administrar tus propios grupos de trabajo y acceder a un repositorio de documentos, videos y aplicaciones interactivas de matemática. Y lo más importante, puedes acceder desde donde te encuentres, bibliotecas, infocentros, tu colegio o desde la comodidad de tu hogar. Nuestras zonas de mayor atención son Rumiñahui, Cotacachi, Guamote y Santo Domingo de los Áchilas. Solo debes registrarte gratuitamente en la plataforma, confirmar tu registro desde tu cuenta de correo electrónico, iniciar la sesión con tus datos confirmados y unirte, inscribirte y navegar por todos sus espacios. Somos ClaveMath.